¡Hola y bienvenidos fans de Levillagames! Soy Levillator y estamos aquí en el origen de un héroe Vamos a seguir en el episodio pasado, lo tuve que cortar rápido porque ya había sido muy largo Fuimos a la mina y recogemos un montón de cosas Y ahora, mira, what is cobblestone? Lo que vamos a hacer ahora es conseguir una zona para los encantamientos La he estado haciendo ahí súper bonita De hecho me falta un pico, voy a coger un pico No, por favor, musiquita ahora no Ahora no quiero, por favor, no Tengo corta, voy a ponerla normal A ver cómo se lo come Aquí, música cero A ver cómo aguanta de momento la musiquita normal De momento... Ah, no sé por qué le ha quitado, ¿no? No sé, me ha dado un telele, pero me apetece escuchar musiquilla, tío Es que si no está muy silenciosa ¿Qué iba a hacer? Ah, sí, un pico Muy bien, vamos allá ¿Veis que tengo 25 niveles de experiencia? Pues los voy a gastar ahora mismo en un espadón de diamante que me voy a hacer Eh, vale Esto tiene que ser de... ¿Cuánto...? No tengo madera, joder Tengo que volver otra vez arriba Lo que me da la casa es que... Eh, no es grande, ¿no? O sea, es grande pero realmente no... No es exageradamente grande O sea, puedes enterarte bien de joder De cómo está... De joder A ver Enterarte bien de dónde están las cosas Y cómo está... Cómo está todo preparado Vamos a hacer la angosta Para que parezca así un... ¿No? Como de mago A ver Eh... Vale, a ver Vamos a empezar Calculando A ver, a ver, a ver Esto fuera Vale Ni, no, ni, no y ni Eh... Vale Aquí, aquí Aquí y aquí Y aquí Lo voy a poner ahí sobre... Piedra Y aquí Habría que poner... Que quitar esto No, algo... Bueno, sí A ver, ¿cuántos libros tenemos? 21 Vamos a hacer todas las estanterías que podamos He vuelto a ir a coger madera antes de empezar el episodio Por... A ver Las estanter... Eh... ¿Cómo era? Esto... Aquí Podemos hacer hasta 7 Siempre y cuando tengamos madera de sobra Que lo voy a dudar Bibliotecario Bien, eh Un buen logro Ah, mira Pues sí que voy a tener de sobra 7 7 Eh... Me van a faltar 2, tío Para que quede perfecta Para que quede La primera capa perfecta Aquí 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 Y aquí Vale, esto por aquí Ahora ahí pondremos la... La mesa de encantamiento Esto lo retiramos De hecho También hay que retirar esto Más por un... Porque quede bonito Que por nada A ver, así Eh... Y aquí va madera Aquí atrás Aquí 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 Y aquí Aquí Esto fuera Aquí Vamos a dejar Es que el problema es que luego no se verá Pero en el momento Una madera Que no gasta nada Que no... Tampoco me cuesta Al final de cada episodio vuelvo Y cogemos un poquito Esto aquí Y aquí Muy bien Nos faltan dos bibliotecas más Esto... El techo también ahí va a haber que cambiarlo Y ponerle madera Porque si no... Ah, no, mira Podríamos aprovechar Que tenemos encima el... Míralo El otro suelo Ponemos por aquí esto Vale, voy a coger más madera de la otra Si me queda Si no me queda Pues habrá que ir ¿Me queda? Me quedan 25 Muy poco, eh ¿Y qué vamos a hacer en este episodio? Vamos a optimizarnos un poco Y creo que vamos a empezar Con los ligoteos Ya, ya Como ya visteis en el episodio anterior Ya tengo Un objetivo, ¿no? Como se diría Un... Un objetivo fijado Tampoco es amor Pero yo no busco amor Es... Bueno, sí, a ver Una amada Busco... Hostia, cada vez me he equivocado Busco el amor Pero... Yo creo que realmente ¿Cómo se llamaba? Melody y la guardia Hostia, es puta Joder A ver cómo te cuento esto, amigo Vale De hecho esto es otra madera A ver, ¿cómo tenía yo pensado hacer esto? Que me está... Me está... Voy a acabar cagándola Tengo... Vale, tengo de esta Pues como desde fuera se ve menos Voy a cambiar esta Y voy a poner esta Aquí 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 Y aquí Y necesito antorchas Para meter Joder, he cogido los palos Eh... Aquí no la puedo meter Porque entonces Lo que hace es fastidiar Ah, ya Puedo poner aquí Aquí Y aquí De hecho solo hay Vale Vamos a hacernos la mesa de encantamiento Que tengo todo lo necesario Después vamos a hacernos... A ver, ¿cuántos diamantes teníamos? Tenemos seis Pues seis diamantes Uno Lo necesito para la corona Dos para la espada Pues... Nos va a sobrar un diamante Pues para más tarde Ya le buscaré De hecho podría regalárselo A la mujer Ah, eso Y la... La redstone Que como es inútil aquí Pues se la regalamos ¿Dónde dejé los libros? ¿Has dejado...? ¿Has dejado los libros? Es que los libros No sé... No sé qué eran No sé dónde los he dejado ¿De qué era feo? ¿Especiales? ¿Dónde están los libros? ¡Ah! He hecho las librerías ¡No! No tenía que haberle echado... No tenía... Vale, vale, vale He hecho todas las librerías Y me ha dado a gusto Pues hay que quitar una Porque necesito al menos un libro Para hacer la mesa Vale, muy bien Vale Ya está, ya está, ya está Todo preparado Si ya la conseguiremos más tarde Esto aquí Esto aquí Y esto aquí Y tenemos una mesa de encantamiento Vamos a plantarla Ahí A ver Ahí estamos De momento no vamos a encantar nada Porque lo encantaremos con... ¿Con cuánto? ¿Cuál es el ahora? Con 12 Buah, 12 No nos merece la pena O sí A lo mejor no... A lo mejor podríamos encantarnos Con 12 ¿No? A ver Mmm... Dos Y vamos a hacernos Una espadita Pero yo... Pero... Me voy a... Me voy a esperar La voy a guardar Y voy a subsistir con hierro Que de hecho Vamos a aprovechar que tenemos Un huevazo de hierro O sea La cantidad de hierro Es muy grande Para hacernos... Mmm... Joder ¿Qué iba a hacer? Se me ha olvidado Maldita memoria a corto plazo Un pico Muy bien Otro pico Que nos falte Y una espadita Y ya está Todos contentos Ya estamos Con un montonazo de hierro Y esta... Esto por aquí 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 En minerales Va esto Vamos a coger redstone Que ahora nos vamos a ir Con mi mujer De hecho no sé Hacerme un anillo No De momento no No vayamos a ir Muy pronto Con... Con la... Con la señorita A ver si se va a enfadar Aquí había roca Aquí, ¿no? Aquí había roca Aquí podemos dejar Un poco más de piedra Esto se estaba terminando Aquí se estaba terminando Hacer Que de hecho Aún no se ha terminado Subimos Aquí todo está Aquí ya hay lápiz lazuli Para... De hecho Voy a empezar Haciéndome los bloques ya De lápiz lazuli Que puedo hacer Pues... Dos Uno Y dos ¿Cuántos tenías? ¿Cuántos necesitabas? Sesenta y cuatro Necesitabas sesenta y cuatro bloques Casi nada Eh... ¿Qué más? Ya está, ¿no? No, la maderita Y la maderita Que podemos dejar por aquí Y nada Vamos a... A con mi mujer Para con mi mujer Vamos a dejar esto por aquí Para tenerlo localizado Lo de los logros Lo voy a dejar ahí Y esta noche Vamos a dormir Madre mía Todo va redondo En Levillapolis ¡Ay! Todo va genial En Levillapolis Me encanta mi casa, tío Si no fuera porque Eh... El hecho de la cama O sea El hecho de que no tiene Habitación propia Tengo que hacer una habitación propia Se la haré aquí Al lado A través de esa pared Llegamos a mi habitación A la mía Y a la de mi mujer Que voy ya mismo A visitar a mi mujer Tendría que haber llevado Más cosas Le llevo flores ¿Qué detalles? Le voy a regalar flores Pero... Pero... Puro simbolismo, eh Las flores no le van a subir corazones Pero le voy a regalar flores Me he cogido... Esto que se dice... Para hacerme el anillo De boda, ¿no? No, yo creo que... Es que para el de boda necesito un diamante Pero... Ah, pero sí que lo tengo El que puedo hacer es el de noviazgo Mírala Ay, qué... Eh, Juan... Eh, ahí Ahí ¿Dónde está? Melody la guardia ¿Qué has estado haciendo? Hace tiempo que no te veo Mírala, ahí Mírala qué mona ¿Dónde estás tú? Aquí, mira aquí Toma Melody, espera Melody 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 Melody, hola Eh, a ver Sé que dije que no... Que no me gustaba tu nombre Que ahora me estoy acordando Melody Hola, eh Podría darte... Que... Te he traído esto Pero... Melody Melody, Melody Ven aquí Es un regalo... De nada, de nada Las he recogido para... Joder, ¿se escurridiza la niña? Ostras, 60 corazones Voy a regalarle... La roja, la roja Melody 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 ¡Pisa! Melody, por favor Melody Melody Aquí, hola Hola Hola, Melody Melody Hola, Melody Hola, eh Toma, toma Melody A ver, Aaron ¿Te vas? Ah, vale Un regalo precioso Vale, vale ¡Ostras! ¡Que son 75! ¿Cuánto me pide? O sea, un... Ah, vale, vale Es buen humor Y es extrovertida Me encanta la extrovertida Voy a... A ver, contar una bromita Eso me ofende No, 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 no Melody, no, no Tranquila, tranquila, tranquila Vale, vale ¡Ostras! 90, 90, 90 Eh, eh Te cuento un cuentecito ¡Oh! Deberíamos intentarlo juntos también Lo de ir a la mina Sí, pues estuve en la mina Y encontré diamantes ¡Ostras! ¿Cuánto tengo ahora? ¡Oh! 111 ¡Oh! Me atreve de dar el paso Voy a filtear un poquito Lo siento, no es mi estilo ¿Cómo que no? Si tenemos 101 Que te voy a pedir que te cases conmigo O sea Toma un regalo, tío Toma una flor Toma una flor Gracias Vale, 102 Apenas ha subido, eh De 101 a 102 El mismo regalo cansa al final B103 Voy a regalar Un montón de... Bueno, tampoco quiere reston, ¿sabes? Y si te... Pues sabes que me da miedo, tío Que no... Que ahora no quiera Eh, ¿qué hay? He chocado la mano ahí Somos... Somos... ¿No será que me quiere como amigo? ¿Es una mal friendzone de estas? Ahora se ha río un montonazo, tío Va, un poquito de... Eres un amor ¡Oh! ¡Oh! ¡Un besito, un besito! ¿Acaso te conozco? ¡Eh, eh, eh, eh! Melody, 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 por favor ¿Me estás tirando los trastos? ¡Claro, Melody! Yo te quiero Eso es terrible Melody, por favor Melody Creo que me olvidé de hacer algo Así que tengo que irme Ostras, ostras Eh, a ver, a ver, a ver La estamos perdiendo, la estamos perdiendo Estás bien, Leviator Es que de vez en cuando sube de una forma Te voy a regalar Un pico, un pico, un pico No, no No, yo quería regalarte ¿Estás por allí? Te haría el guardia, tío Yo quería, eh, a ver Regalarte este pico Con el cual he hecho un montón de cosas 173 No me ha subido nada, eh Voy a filtear un poquito Me da a mí que no ¡Ostras, tú! Pero es que cuando quiero Filtear contigo no quieres No toques ¿Por qué to... No toques ¿Por qué tocas? ¡Ah, me encanta! Es mi mujer ¿Qué sucedió después? 180 Una bromita De las mejores bromas que he oído jamás Estoy pensando que solo me quiere como amigo Eres un amor ¡Ay! Un besito Besas muy bien ¡Oh! ¡Es mía! Voy a mismo a hacerle el anillo ¡Estoy enamorado! ¡Oh! Melody la guardia Ah, vale, vale Vamos a hacerlo formalmente Vamos a... ¡Buah! Que si lo vamos a hacer formalmente Espérate Espérate, Melody Que voy a por el anillo ¡Ay, Dios! Me palpita el corazón Los corazoncitos con cara malvada me palpitan ¡Qué música más bonita! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Melody! Ahí va Y esos bloques que faltan ahí ¿Qué coño, tío? ¡Ay! 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 ¡Qué me emociono! ¡Ay! 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 ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¿Eh? ¿Cómo se hace esto? ¡Eh! ¿Cómo hago el anillo, tío? ¿Es así? ¿No? ¿Qué cojones? Ah, creo que es solo con... No Creo que es solo con tres A ver ¡Míralo! A ver Este es Real es un aldeano Me parece que se convierte en tu pareja Es anillo de novio Estoy muy nervioso ¡No quiero! ¡No quiero! Vamos allá Vamos allá así ¡Ajá! ¡Ah! ¡Uy, va! ¡Eh! Mi oro, tío Lo dejo aquí Así ¡Ajá! 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 A ver, a ver Colocamos esto ¡Sí! Vale, 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 vale Estoy... Estoy... Estoy nervioso, ¿eh? Vamos a ir con una espada Para demostrarle a Melody Que soy un hombre de... De fe Voy a regalarle Una flor Y después Leeré la proposición Estoy muy nervioso Estoy muy nervioso, tío Pero de verdad, ¿eh? Afuera coñas Estoy nervioso, tío ¡Ay! Eh, Melody Hola Eh, ¿podrías venir conmigo? Y está aquí La amiga ¡Wat, tío! ¡Ya no me puedes! ¡Hala, por favor! No puedo dejar mis puestos ¿Cómo que no? Sígueme ¿Cómo que no? ¿Que como es guardia No puede? ¿Que como es guardia No puede? ¿No puede venir conmigo? ¿En serio? No puede dejar mi puesto ¡Ostras! No puede seguirme ¿Esperas que me marche aquí? ¡Ostras! No puede Su condición de guardia A ver, a ver, a ver Pues, bueno Aquí mismo Eh Melody la guardia Me harías el enorme favor Me harías El bello honor De yo Humilde héroe Levillator Ahora me caso con el hombre Convertirte En Mi esposa ¿Es un amigo de casarse para mí? ¡Sí quiero! ¡Oh! ¡Sí que quiere! ¡Ya no es guardia! ¡Ha dejado su Su cargo por mí! Es mi esposa No era novia A ver ¡Ostras! ¡Que le he regalado Al que no era! Primero se regala El diamante Y luego se regala El otro Porque ahora Ella es mi esposa Directamente ¡Me he casado! ¿Cómo te llamas tú? ¡Migue! ¡Migue! ¿Te digo una cosa? ¡Que me he casado! ¡Ay por favor! ¡Sígueme! Muy bien Voy a seguirte al ritmo ¡Ay! ¡Mi mujer! ¡Es mi mujer! Inventario Tiene ¡Ay mi piquito! Nada más ¡Dámelo! ¡Ven! ¡Ven! Te voy a enseñar nuestro ¿Vienes o no? ¡Eh! ¡Eh! Sígueme ¿no? ¿No me sigues o qué? Ah vale Es que se había quedado trabada Vale ven ¡Ven! ¡Ay! ¡Me he casado! ¡Me he casado! Eh No, no, no Yo no quiero que mi mujer Esté por debajo de mí Yo soy de las igualdades de derechos Mi mujer tiene que estar Por encima Ven aquí amor mío Ven aquí ¡Ay! ¡Ay! ¡Me he casado! 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 A base de mi labia eh Que la redstone y estas cosas No han hecho nada Ven aquí hermosa Ven Pasa, pasa No seas tímida Ven aquí, ven aquí Vale Eh A partir de ahora Esta es tu casa ¿Vale? Venga amor mío ¡Ah! ¡Me he casado! ¡Me he casado! ¡Ah! ¿Quién lo iba a decir? Lo Lo mal que empezamos Y lo bien que hemos terminado ¡Ay! ¡Ay! Bueno esto ya lo haremos en otro De hecho Voy a Mi mujer no morirá O sea No va a morir Así que por mis narices Que le voy a hacer una armaduraza Pero además Completa Ahora un bloque de hierro Dime tú pa' qué No Completa no Su bello rostro Jamás Se quedará Trabado Puesto Está lloviendo con truenos De mi inventario Y Hay que te ponga Armadurita Ahí Muy bien Y te voy a dar Bueno espada ya tienes ¿No? Muy bien Parece que ha suelto sus aventuras ¿Cómo estás cariño? ¡Ay! ¡Ay! ¡Me lo di! ¡Ay! De verdad Ojalá no fueras más Ojalá fueras más Que una barra de programa Eh... ¿Qué iba a hacer? Besar un beso Yo también te quiero ¡Oh! Espera no Bueno no No voy a cocinar nada A ver Voy a actuar Besar otro beso Yo también te quiero Ay la voy a Buah la voy a besar Un montonazo tío Eres un amor Eres muy buena persona Conmigo Ay que me estoy poniendo Palotito ¡Ja ja ja ja! ¡Ay! ¡Ay Dios mío! ¡Ay! Combat Ah combatir Vale vale Eh... Vale vale Voy a permitirle Solo a cuerpo a cuerpo Solo a distancia Distancia y cuerpo a cuerpo Y te voy a dar un arco Y un par de flechas ¿Vale? Mi amor Va a estar protegida No lo siguiente Tengo cinco flechas Le puedo dar tres ¡Ay Dios mío! ¡Ay! 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 Toma un arco Y... Una de dos Dos flechas ¿Vale? Ya te puedes mover libre por la casa ¿Eh? No te sientas En fin Damas y caballeros A ella le gusta su rincón Ella es una mujer De rincón En fin Damas y caballeros Pues aquí terminamos el episodio de hoy Me he casado Me he casado con mi... A ver Me quito esto Me he casado con mi mujer Tendremos hijos Tendremos... Espera Sí A ver Amor mío A ver Sígueme Por favor Tendremos hijos Eh... Seremos una familia feliz A partir de ahora En el siguiente episodio Ya vais a ver Ahí Mi cuarto Voy a hacer una habitación Para los dos Y nada Lo dicho Espero que os haya... Mira algo ¡Ay! Como dice que sí ¡Ay! Mi amor mío ¡Ay! Amor mío Espero que os haya gustado Y nos vemos ¡Hasta la próxima! ¡Ay! 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 ¡Ay!